Nos acompaña Ola Kalenius, director ejecutivo de Mercedes-Benz. Publicaron las ganancias esta mañana, y el 2022 fue un año importante. ¿Qué lo impulsó? Buen día. Para nosotros, el 2022 fue un año muy sólido, con alrededor de 20 mil millones de euros de EBIT y un contundente flujo de caja libre de 8 mil millones de euros. Aunque estábamos operando en un entorno de mercado desafiante, nuestra rigurosa cartera de productos y nuestro éxito para salir al mercado con esa cartera de productos. Además de una alta calidad en nuestros márgenes de contribución y la disciplina de costos, arrojaron un resultado contundente para 2022. Pero el pronóstico para 2023 se ve un poco menos positivo. ¿De dónde cree que vendrá la debilidad este año? Creo que tenemos que mirar el entorno macro y lo que va a hacer la economía. No es extraño que los bancos centrales de todo el mundo, cuando la inflación ha estado aumentando durante el último año más o menos, reaccionen con aumentos en las tasas de interés. Eso está diseñado para poner claramente un poco de efecto de enfriamiento en el consumo y reducir la inflación. Así que estamos observando el macro y es por eso que tenemos una visión algo cautelosa sobre lo que hará el mercado en nuestra guía de ventas en torno al mismo nivel que en 2022. Pero, al mismo tiempo, nuestro modelo de negocios es muy sólido, con la guía de entre un 12% y un 14% de retorno sobre las ventas. Si lo hacemos bien, el 2023 puede ser otro buen año para nosotros. Dice que se está presionando un poco al consumidor. ¿Ve ese cambio en los autos que la gente decide comprar o en el comportamiento del consumidor? Aún no, no hemos visto que eso tenga alguna influencia, pero nos estamos asegurando de que nuestra oferta de gama alta sea muy rica. De hecho, en 2022 nuestras ventas de vehículos de gama alta crecieron un 8%, y estamos viendo otro ligero crecimiento en la parte superior y lateral para este año. Es por esto que considero que saber administrar la cartera de productos y asegurarse de encontrar el punto de operación correcto en el mercado serán unas características clave para 2023. Hablando del tema, redujeron los precios del EQS en China. ¿Qué efecto ha tenido esto en las ventas? ¿Cree que ha funcionado? Lo que estamos tratando de hacer con nuestros productos en todo el mundo es muy parecido a lo que hacen otras compañías de lujo, que es asegurarse de tener precios nivelados en todo el mundo para que los productos equivalentes tengan aproximadamente los mismos niveles de precios en los principales mercados. Eso es lo que hicimos con dos modelos en China. El año pasado, nuestras ventas de vehículos eléctricos a batería crecieron apenas un 70%, pero este año, estaremos en condiciones de duplicar nuestras ventas de vehículos eléctricos a batería. Entonces, la dirección a futuro de optar por lo eléctrico ya está establecida, y estamos ejecutándola. China es su mercado más grande, y hemos visto aumentar las tensiones. Es una de las cosas que cita como una preocupación en su perspectiva. ¿Cómo se están preparando en caso de que la situación empeore? ¿Cuál es su plan? Bueno, el modelo de Mercedes, por supuesto, también se basa en la capacidad de exportar e importar en todo el mundo, impulsado por las normas de la Organización Mundial del Comercio. Lo que hemos aprendido del COVID y los problemas de la cadena de suministro que tuvimos principalmente en el lado de los semiconductores durante los últimos dos o tres años, es que necesitamos realizar algunos cambios en las cadenas de suministro, por lo que estamos trabajando en eso en nuestras verticales principales. Pero no nos olvidemos de qué fue lo que trajo el éxito al crecimiento de la economía del mundo en los últimos 30 años. Estoy hablando del libre comercio. Además, recientemente, leí en Bloomberg que el comercio entre Estados Unidos y China ha logrado alcanzar un nuevo pico, a pesar de las tensiones geopolíticas que existen entre estos dos países.